Bueno y la segunda entrevista del día la tenemos pues con alguien enormemente interesante y sobre un personaje también enormemente interesante aunque un tanto desconocido. Buenas noches don Luis Aznar, ¿qué tal está usted? Muy buenas noches, pues muy bien. Muy bien. Don Luis Aznar ha escrito un libro sobre alguien que fue Juan Bautista Aznar. ¿Qué relación existe entre ustedes? Sí, y ese es el primer motivo de haberlo escrito. Bueno, él era hermano de mi bisabuelo. Mi bisabuelo era el hermano pequeño de los cinco hermanos, cuatro hermanos más él que tenía Juan Bautista Aznar. Por lo tanto es mi tío bisabuelo. ¿Le gusta a usted la genealogía? Sí, 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 además he investigado mucho. Hombre, yo también me encanta la genealogía. Pues a mí me gusta mucho y ahora que tengo mucho tiempo como jubilado. La verdad es que dedico algún tiempo a esto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tienen ustedes relación con José María Aznar? No. ¿No? Política. Yo he coincidido a lo largo de mi vida política en muchas ocasiones con él. Coincidí en Castilla y León, coincidí luego aquí en Madrid, somos compañeros de partido, pero a nivel familiar no. ¿Quién fue Juan Bautista Aznar? Bueno, pues Juan Bautista Aznar yo creo que es un gran desconocido y es un hombre que desde mi punto de vista tiene un gran interés para todos los amantes de la historia, para todos los que les guste un periodo tan importante como fue el periodo del reinado de Alfonso XIII y lo que vino después. Este hombre era un marino, fundamentalmente un marino, que circunstancialmente tuvo que entrar en política en dos ocasiones básicamente, como ministro en un gobierno y en ese gobierno además fue senador y luego cuando ya estaba digamos que retirado de la vida pública le llama al rey y él cree que está en la obligación de hacer un servicio a la corona, él era un hombre monárquico, completamente apartidista, pero era un liberal monárquico y siente que tiene que responder a esa obligación cuando la mayoría de los políticos le estaban diciendo que no a Alfonso XIII. Vamos a ver si podemos ver la portada del libro del que estamos hablando. Juan Bautista Aznar Marino y presidente del gobierno de Alfonso XIII. Ojo, fíjense en la indicación que pone debajo, con prólogo de Mariano Rajoy. Oigan, no a todo el mundo le prologa Mariano Rajoy. Es un libro sobre un presidente de gobierno prolongado por otro presidente de gobierno. Gallegos los dos. Bueno, yo se lo tendré que agradecer siempre. Yo creo que gozamos de una buena amistad desde los tiempos del colegio. Mariano Rajoy y yo estudiamos juntos en León. Sí. Y desde entonces hemos mantenido la amistad a lo largo de la vida, pues nos hemos vuelto a encontrar en la política y hemos mantenido esa amistad. Entonces cuando yo le planté lo que estaba haciendo, quién era el personaje al que él conocía, pues como casi todo el mundo, muy circunstancialmente, muy superficialmente, pues le gustó mucho la idea. Además un gallego presidente como yo y me hizo el prólogo, sí. Bueno, es que a Juan Bautista Aznar, efectivamente, si uno piensa en la época anterior a la República, piensa en Alfonso XIII, pues se le ocurre inmediatamente Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, se le ocurre la dicta blanda de Berenguer. Nadie piensa en Juan Bautista Aznar y sin embargo jugó un papel fundamental en unos momentos fundamentales. Eso es cierto. Y eso es una de las razones que me impulsaron a mí a escribir el libro. ¿Cómo le llegó la inspiración de escribir el libro? Bueno, pues de una forma anecdótica. Yo he sido senador en varias épocas de mi vida. Lo fui en los años 90 y en la tercera y cuarta legislatura. Luego pasé por otros cargos políticos, siempre del Ejecutivo, en Castilla y León fundamentalmente. Y ya en esta última etapa que vengo al Senado, pues una tarde, curioseando en la web del Senado, busco a Aznares que hubieran pasado por el Senado. Y me encuentro con él, claro. Entonces leo su expediente y lo primero que pone es que es natural de Cádiz. Claro, a mí eso ya me chocó con todos los respetos hacia la gente de Cádiz, una ciudad maravillosa. Él es un hombre que nace en la Coruña. Con lo cual vi ahí ya un error de base que inmediatamente intenté que se corrigiera y empecé a investigar, a leer, en fin. Y ahí me di cuenta de que todo lo que se había escrito prácticamente todo lo que se había escrito sobre él por otros historiadores, por compañeros de gobierno que hicieron sus memorias, pues era todo anecdótico. Y nadie realmente se había ocupado de ver qué había hecho este hombre, si valía la pena o no valía la pena. Y ese fue el reto y estuve prácticamente tres años metido en los archivos, en distintos archivos y leyendo muchísimo. Yo creo que en el libro aporto una bibliografía. En toda esa bibliografía yo he entrado. Hay más de 300 libros que he usado para confeccionar este. Y por lo tanto, para mí fue un reto que creo que además era importante de cara al reconocimiento histórico del personaje. ¿Hay ahí un cierto impulso de reivindicación familiar? Si le gusta la genealogía, yo creo que usted será prisionero, como yo, de dos sensaciones. Primero, la sensación de que somos herederos de un montón de gente que tuvo sus vidas antes y que esas vidas tienen un valor. Y segundo, que tenemos una responsabilidad hacia esas vidas. Somos producto suyo, pero les estamos, precisamente por ello, obligados. Totalmente de acuerdo. Hay un tercer sentimiento que no sé si compartimos y viene al hilo de la pregunta que me hace. Yo creo que el reto ha sido más personal que familiar porque, lo digo con todo el cariño hacia mi familia, faltaría más. Pero dentro de mi familia no ha habido mucho interés realmente por sacar adelante esta figura, por reivindicar esta figura. Más bien, en ese aspecto, somos una familia muy poco agarrada a esas cuestiones. Entonces, sí, para mí ha supuesto un reto. Y, hombre, yo creo que ahora el resto de la familia está conforme con lo que está. Una pregunta. Ha dicho que ha consultado, vamos, ha leído más de 300 libros para poder documentarse sobre la vida de Juan Bautista Aznar, que ha estado en un montón de archivos. ¿Había también archivos familiares? Es decir, ¿se conservó documentación en la familia de Juan Bautista Aznar? Porque otros compañeros suyos de gobierno escribieron sus memorias. ¿Él no dejó nada escrito? A ver, esta es una pregunta importante porque esto es lo que justifica la segunda edición. Bueno, eso y que se había agotado la primera. Y cuando el editor me lo plantea, pues yo había descubierto un archivo familiar completamente desconocido en un altillo de una casa aquí en Madrid donde... Son los descubrimientos más bonitos por ellos. No, eso ha sido apasionante. Me imagino cómo le temblarían las piernas al ver los documentos. Y cómo me puse de polvo también. Pero al descubrir eso, hombre, yo ha sido de los mayores disfrutes en este aspecto intelectual de mi vida, sin duda alguna, el ver un diario manuscrito por él en 1898 cuando caen prisioneros de los americanos. Y escribí un diario de todos los días que está en el USS Harvard, camino de Annapolis. Bueno, esas cosas a mí me parecen muy interesantes. Luego, ahí había también una colección de cartas entre Cervera y él. Es decir, que documentación, francamente... El almirante Cervera, para nuestros espectadores, es aquel de más vale honra sin barcos que barcos sin honra, ¿no? No. Él lo asumió como tal, pero no, no es él el de la frase. El almirante Cervera, que es otra figura dentro de la marina importantísima en la historia de España, pero sí ha sido reconocida. Y ha sido reconocida por algo de lo que estábamos hablando. Porque su familia ha constituido una especie de lobby histórico-intelectual que se ha dedicado a defender el legado de Cervera. Y lo han hecho muy bien. El almirante Cervera, independientemente de que también hay mucho debate sobre su actuación en la batalla de Santiago, si las decisiones que tomó fueron acertadas desde el punto de vista estratégico o no, a mí me parece que ese debate es lícito. Y cuando se hace respetuosamente, pues yo creo que es muy respetable, valga la redundancia, ¿no? Pero, sin embargo, el almirante Cervera tiene un reconocimiento prácticamente, si no un ánime mayoritario dentro de los ciudadanos españoles que se ocupan un poco de la historia, ¿no? Y el almirante Aznar, habiendo estado en momentos tan importantes como ese, en ese momento él era tercer comandante del buque Teresa, que era la nave capitana. Pero luego estuvo al frente de la escuadra en la guerra de África. Es decir, ha vivido momentos importantísimos dentro de su carrera y sin embargo los responsables, a lo mejor de haber vendido ese patrimonio que nos había dejado, no lo hemos sabido hacer. Recordemos, pues los principales hitos de su vida. Participa en la guerra de Cuba, en la guerra contra Estados Unidos. Sí, previamente él ha estado en Filipinas, ya muy joven, prácticamente recién salido de la academia, ha estado en Filipinas y allí pasó un periodo muy importante para él como marino. ¿Por qué? Pues porque la navegación en aquellas islas y en aquellos momentos era completamente distinto de lo que hacían en otras partes. El tipo de batalla diaria que se planteaba fundamentalmente contra los piratas que infestaban aquellas aguas, pues les hace a los marinos que allí están coger una experiencia grande. Bien. De ahí, el siguiente hito es el que usted decía, que es la guerra del 98 con Estados Unidos. En ese momento él es tercer comandante, como digo, del Infanta Teresa, con Cervera al mando. Él participa en los desembarcos con que la marina o la escuadra ayuda a mantener la defensa de Santiago mientras están allí en el puerto. Y él se pasa varios días desembarcado peleando en tierra al frente de sus hombres. Posteriormente, cuando sucede lo inevitable que tenía que suceder, que les unen a toda la escuadra, bueno, el almirante Cervera le encarga a él hacerse responsable de aquellos marinos que iban a ir llegando a tierra en pésimas condiciones, agruparles y mantenerles unidos hasta que los americanos les recogiesen. Ese es un papel también, yo creo, relevante. Y posteriormente es el responsable de ir a buscar un navío, el City of Rome, al final, que les devuelva a España. Por tanto, juega un papel, a pesar de su juventud, importante. Ahí es donde le hacen prisionero. Sí, sí. Él está prisionero, igual que el almirante Cervera y que el resto de... Y ahí es donde escribe el diario que usted encontró para la segunda edición. Sí, el diario es desde el día que les hunden hasta que llegan a Unápolis. Hay que ver que en esa travesía él iba al frente de todos aquellos marinos, una gran parte de ellos heridos de gravedad. Fallecen muchos a lo largo de aquellos días. Cómo se les va enterrando, cómo él va teniendo que tomar decisiones frente a la autoridad del barco, al comandante del barco americano, para darles una buena travesía a sus hombres. Y me parece que es un diario de unos cuantos días... Y que muestra el lado humano de esas guerras, que no siempre lo conocemos. No, es verdad. Y también hay que decir, en honor a la verdad, que si bien los americanos fueron unos tramposos para iniciar la guerra y fueron a sus intereses, una vez que les toman prisioneros se comportaron generalmente muy bien con ellos. Con los mandos, fenomenalmente. Con los marinos, hubo que ir ganándoles la batalla a los americanos de que les respetasen igual que respetaban a los mandos. Y en esa labor intervino Aznar también, de forma importante. ¿Cuánto tiempo estuvo prisionero? Pues estuvieron unos meses, pues desde julio, agosto, septiembre, octubre. Cuatro meses estuvieron. Luego ya les repatrían a España, ya firmaban a la paz, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente, en el momento que España rinde Santiago, pues ellos son devueltos a España. Luego se firma el Tratado de París. Un tratado tremendo para España, horriblemente mal negociado para España. España pierde todo lo que le quedaba. Pero bueno, en fin, las circunstancias... Es muy difícil el hacer el presentismo que estamos acostumbrados a hacer ahora, ¿no? Juzgar con la visión de hoy aquellos acontecimientos. Había que ver el contexto en el que se movía España, la situación en la que se encontraba nuestro país. Pero la conclusión es que el Tratado de París fue un mal tratado para España. Y aquella derrota bastante humillante, pues luego tuvo unas consecuencias políticas enormes. Por ejemplo, ahí se fija el inicio de determinados movimientos nacionalistas que surgen un poco como reacción a ese... nos han vapuleado, ¿no? Lógicamente. Primero es la culminación de una mala, de una pésima política en Hispanoamérica. Porque al final no se supo manejar con habilidad por los políticos de la metrópoli la relación con Cuba, con Filipinas. Ya no digo con los anteriores, evidentemente ya no había caso. Pero con Puerto Rico, con Cuba y con Filipinas no se supo integrar a aquella gente que en realidad eran españoles. Y así constaba nuestra Constitución. Y no se les supo integrar de la mejor manera posible. Y a partir de ahí, lógicamente, los movimientos en España pues fueron a más y causaron graves problemas de gobierno a los gobiernos de Alfonso XIII, claro. Después entramos en todo el ciclo de las guerras de Marruecos, donde de nuevo Juan Bautista Aznar vuelve a jugar un papel todavía militar, trascendental. Evidentemente, en el año 1921, él manda la escuadra. Ha sucedido el desastre de Anual. España mantiene también una política de idas y vueltas, sin saber muy bien qué quiere hacer con las posesiones en África. Y así estamos, en aquel momento, recibiendo derrotas humillantes por parte de los rifeños, fundamentalmente. Bien, se decide que la escuadra vaya allí a prestar el apoyo al ejército de tierra y va al mando de Aznar. Bueno, ¿qué tiene de importancia, desde mi punto de vista, aquella época? Pues que la Marina Española empieza a utilizar aviación. Hay un buque que es el Dédalo, que es un pago que nos hacen los alemanes por los unimientos que habían, durante la Primera Guerra Mundial, habían hecho a España. Bien, ese buque se transforma y no es un portaaviones, pero sí es un barco que transporta aviones. Bien, eso se utiliza allí. Se utilizan los submarinos, que es otra arma que empieza a emerger, y una serie de avances que él pone en marcha en esa guerra del 21. Por lo tanto, su papel ahí es, creo, muy relevante. Y después ya le absorbió el proceloso mundo de la política. Bueno, a ver, en el año 23, siempre cuando le llaman a él, siempre es que está pasando algo. En el año 23, la política de África, como decíamos, está siendo muy cuestionada por el propio, o por algunos miembros del propio gobierno. Entre otros, el ilustre Alcalá Zamora, que en aquel momento formaba parte del gobierno de Su Majestad el Rey. Bueno, le llaman a él para hacerse cargo del Ministerio de Marina y está unos meses hasta que llega Primo de Rivera. En esos meses es elegido senador por la provincia de Cáceres y se dedica a trabajar en dos leyes que son, creo que, de importancia para la Marina. Y luego, en aquellas cosas que él había conocido en primera persona, como es el garantizar que los buques tengan suministro, como es ampliar la dotación de submarinos y como es ampliar la aviación que está asignada a la Marina, le da tiempo a hacerla en esos pocos meses. Por lo tanto, yo creo que también hay una actuación relevante. Era un hombre, como podríamos decir, un ministro técnico. Sí, sin duda alguna. Él no se había metido nunca en política anteriormente. Él en política, él era un observador, él se declaraba liberal y monárquico. Él tenía unas charlas muy interesantes con un sobrino suyo, que era un autor famoso, Luis Antón del Olmet, que era un escritor y periodista que sí estaba metido en política. Y tenía esas charlas con él hasta que le matan otro escritor. Y era lo máximo que él tocaba la política. Por lo tanto, él es un observador en primera línea, pero no ha participado nunca en política hasta que entra en... Se hace cargo durante cuatro meses del Ministerio de Marina, pero se produce el golpe de Estado del primero de Rivera y entonces él sale del Ministerio, ¿no? Sí, vamos a ver. Esa es una de las cosas que yo creo que son destacables del carácter de este hombre. Él cuando se produce el golpe, el gobierno, es un gobierno bastante débil, García Prieto está deseando dejar la presidencia del gobierno y él se opone al golpe. Él propone al gobierno que hay que detener a Primo de Rivera, para lo cual, el planteamiento que hace es, cojamos a Weyler, que está en su retiro balear, que se dirija a Barcelona y que detenga a Primo. El gobierno no lo acepta. Pero bien, llega Primo de Rivera y la misma tarde de la toma de posesión le ofrece seguir en el Ministerio. Y él lo rechaza. Lo rechaza porque él no estaba de acuerdo con aquel golpe que se había dado. Obviamente. No está de acuerdo ni con el golpe, ni está de acuerdo posteriormente cuando se lo vuelven a ofrecer con el trato que desde el gobierno de Primo, desde los gobiernos de Primo, se está dando a antiguos compañeros suyos de gobierno. Por ejemplo, a Santiago Alba y a algún otro. Por lo tanto, ahí hay dos rasgos de su carácter que desde mi punto de vista también definen al personaje. Y que hablan bien de él. Pero su intervención en política no acaba ahí, sino que juega un papel ya enormemente trascendental en las postrimerías del reinado de Alfonso XIII. Él se retira del Ministerio de Marina cuando llega a Primo de Rivera y se va a su casa, básicamente. Bueno, a él le ascienden, es el último capitán general que hay en España de carrera y asciende y le destinan a Cartagena como capitán general del departamento marítimo en aquel momento de Cartagena. Bueno, ahí él tiene una relación muy fluida con el rey porque el rey en aquella época visita varias veces su zona marítima que va desde Barcelona hasta Gibraltar y ahí ya él establece una relación con el rey importante. Pero él sigue siendo un marino. Sigue saliendo a la mar, etcétera, etcétera. Cuando sucede lo que sucede, el error Berenguer, denominado así, el de Lenda es monarquía que se escribe en aquel momento y que define muy bien cómo estaba la situación. Él recibe la llamada del rey. Entonces, eso sí que me consta, por lo que yo sé a través de la información familiar, que él no es que tuviera muchas dudas, pero las tenía su familia, su mujer y su hija, la que le quedaba. La otra había fallecido hacía unos meses. Y sin embargo, él tiene claro que tiene que dar el sí al rey. Le han dejado tirado una serie de políticos importantes a los que él llama, a los que incluso, como a Santiago Alba, va a ver a París para intentar convencerle, pero le responden que no. Y él siente, como dice, es un marino y en él manda a quien puede, que es el rey. Por encima de él solo está el rey y acepta eso. ¿Qué es lo que le ofrece el rey? Pues el rey le ofrece una patata caliente tremenda. Primero, le da un gobierno hecho. Que él no puede decir, oye, este ministro no me gusta. No. Este es el ministerio completo. Que era un gobierno de concentración. Un gobierno de concentración. Y segundo... Y a él le ofrece presidir ese gobierno. Presidir el gobierno. Y segundo, le dice, y este es el programa de gobierno. Que se reduce a devolver la normalidad, entre comillas, a España. Y España todavía está con legislación de la dictadura. Y por ejemplo, en cualquier campo que se mirase todavía estábamos con legislación. Había que devolver inmediatamente algo que no pudo hacer Berenguero, no supo lo que fuera. Y convocar elecciones. Bueno. Entonces él sabe que su objetivo es ese y que ha acabado el servicio. Adiós. Hasta aquí he llegado. ¿Él ya tenía muchísimos años? Tenía muchísimos no, pero muchos sí. Hombre, hoy día sería un hombre joven. Era un chavalote, pero entonces... Sí, sería poco mayor que yo, pero entonces eran setenta y pico años. Por lo cual, hombre, él era un hombre que tenía fuerzas para eso y para más, como se vio. Pero le dan hecho el gobierno y el programa de gobierno. Y entonces él sabe que él no tiene un partido detrás. Sabe que los que se sientan en su mesa de gobierno tienen todos el colmillo retorcido porque llevan años y años peleándose entre ellos. Y entonces él tiene muy claro cuál es su papel. Su papel es ser primo interpares y hacer que aquella maquinaria funcione. Y es muy curioso ver lo que dicen de él sus propios compañeros de gobierno. Romanones, por ejemplo, que tenía espolones. Y dice, he pertenecido a muchos gobiernos y jamás en ninguno como en este se han debatido los temas y se han sacado adelante. Por ejemplo. Es decir, hace una labor en pocos meses que va cumpliendo etapas hasta llegar a la convocatoria electoral. Y ahí el debate... ¿Cuánto tiempo estuvo al frente del gobierno? Treinta y pico días. Claro, es que son muy pocos días. Bueno, hay que tener en cuenta... ¿Trenta y pico días estuvo? Sí, sí, mes y poco. En la media de duración de los gobiernos en época de Alfonso XIII estaban los tres meses, tres meses y medio, cuatro meses. O sea que tampoco creamos. Y subía mucho la media Maura. Que Maura sí estuvo en dos ocasiones y mucho tiempo. Pero vamos, eso era bastante normal. Y entonces la obsesión de él, y eso sí lo tenemos en algún escrito, es que las elecciones que se van a celebrar, puesto que son las municipales, sean limpias, ejemplares, de modo y manera que eso le dé fuerza moral al gobierno del rey para convocar las generales constituyentes y que todos los partidos acudan. Porque los partidos chantajeaban con no acudir a las elecciones. Entonces él se obsesiona con que las elecciones se produzcan limpiamente. Y claro, nuevamente, hay que mirar el contexto. En aquel momento el caciquismo seguía vivo. Y las elecciones era una pelea entre ministros con sus gobernadores civiles para ver quién se llevaba el asco o arrimaba el asco a su sardina. Bueno, yo creo que está transcrito en el libro, en su mayor parte, el discurso que él hace a los gobernadores civiles para darles las instrucciones de cómo deben desarrollar las elecciones. Es un ejemplo de democracia que estaría vigente hoy mismo. Bueno, se celebran esas elecciones y entonces resulta que, aunque eran elecciones municipales, de repente España hace ¡pum! Y la monarquía cae. Sí. O se tira por la ventana. O se tira por la ventana. Eh... Sí. ¿Qué pasó en esas horas? Vamos a ver qué pasa. Pasa previamente, los partidos, digamos, monárquicos, o de tradición monárquica, se dedican a sus batallitas. De un partido salen tres, algo también que estamos muy acostumbrados a ver ahora, como si no se las, para un observador de fuera dirías, como si no se las hubieran tomado excesivamente en serio. Y, sin embargo, la conjunción es a republicanos socialistas, se las toman muy en serio. Y se dan cuenta, no de que van a ganar esas elecciones y gobernar. Eso surge casi casi de casualidad y sobre la marcha. Pero sí que tienen una gran importancia. Bueno, entonces, entre la pasividad de unos y la fuerza de otros, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que en las capitales de provincia... Ganan a la conjunción republicano-socialista. No en el global, pero sí en las capitales, en la mayor parte de las capitales de provincia, tampoco en todas. Y como, entre otras cosas, los resultados de esas capitales también se conocían más rápidamente, pues entonces se instala la sensación de triunfo dentro de todos aquellos sectores que querían cargarse la monarquía. Y se instala la sensación de depresión en los sectores monárquicos y entonces el rey decide que se va. ¿Qué papel juega Juan Bautista Aznar en esos últimos momentos? Vamos a ver, el resultado yo creo que cuando se conoce, pilla por sorpresa a todos, a unos y a otros. Los republicanos no se lo creían. Y tienen grandes debates en la casa de Alcalá Zamora y en la casa de Miguel Maura, porque unos dicen, ya les tenemos en las generales, les barremos. Y ahí hay una persona, un político fundamental, que es Maura, el republicano, no el que estaba en el gobierno, que es el que tiene la visión clara de que es el momento y de que hay que atropellar lo que sea porque... No hay que aprovechar la jugada. Esto es. Bien. ¿Qué ocurre? Pues que por una parte eso se está produciendo entre el sector republicano-socialista y dentro del gobierno cada uno empieza a actuar por libre. Es decir, el gobierno revienta. ¿Por qué digo esto? Romanones tiene un sueño, parece que es una anécdota, pero es verdad, tiene un sueño y sueña con el zar en Ecaterimburgo cuando le asesinan. Y se lo traslada al rey. O sea, su miedo se lo traslada al rey. Y automáticamente el rey le autoriza a negociar con la otra parte. Síntoma ya de debilidad absoluta. Berenguer, con su mejor intención, lo que hace es mandar una orden a todas las cabeceras, a todas las capitanías, diciendo que hay que respetar el resultado. Oiga, eso es obvio. Pero si estás diciendo el resultado de lo que ha querido el pueblo español, estás diciendo a tus subordinados que se pongan al servicio del nuevo régimen. Claro. Entonces, eso pasa así. Y el rey, que yo creo que no tenía tampoco la idea muy clara, ni sabía ciencia cierta lo que estaba pasando. Y por otra parte, yo creo que también le remordía la conciencia, porque empieza a ser consciente que esta es la factura que tiene que pagar por haber sido connivente con la dictadura de Primo de Rivera. Con lo cual, se produce ahí una conjunción perfecta para que unos tomen el gobierno, que nadie se lo da, y el otro salga. Bueno, pues no tenemos más tiempo, pero pueden ustedes, ponemos otra vez en portada, por favor, en pantalla la portada del libro, Juan Bautista Aznar Marino y presidente del gobierno de Alfonso XIII, por Luis Aznar Fernández y con prólogo de Don Mariano Rajoy. Muchísimas gracias, Don Luis Aznar, por haber estado esta noche con nosotros. Y ustedes, queridos oyentes, pues una última recomendación. El principal riesgo de tener el colesterol alto son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol forte de mundo natural, un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol forte de mundo natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas en el 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Muchísimas gracias, Don Luis Aznar, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado una noche más en Con España a vueltas. Les esperamos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!